Bien lo dijo Homero Simpson, esos alemanes tienen palabras para todo. Un doppelganger que se pronuncia como doppelgänga es un doble maligno de una persona que está junto a nosotros. El escritor Jean Paul fue quien inventó esta palabra en su novela Sievenkas de 1796 y originalmente se refería a un fantasma doble que simboliza una mala señal. Sin embargo, el ejemplo más famoso de doppelgänga es el del libro de Dr. J. Kill y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson de 1886 donde un científico crea un brebaje con el que se transforma en todo lo malo de sí mismo. Así que abre bien los ojos y en una de esas podrás encontrar a tu doppelgänga.